Arrancado amigos y amigas, una nueva era aquí en el canal de Bifato y la arrancamos hace unos días con el Málaga Club de Fútbol La verdad es que ha sido muy apoyado ese primer episodio he visto muchos comentarios, muchos fichajes que queréis ver en este Málaga y hoy vamos con el segundo episodio, vamos a ver los nuevos fichajes vamos a ver el inicio de este Málaga en la Liga de Smart Bank y como único objetivo, volver a llevar al Málaga donde se merece Así que amigos, vamos a por el segundo episodio de este modo carrera Anteriormente amigos, arrancó la era Balnista Roy aquí en el Málaga bien, de momento no hemos hecho ningún fichaje, así que es cierto que han salido muchos jugadores del club como os comenté, vais a ver muchísimo contenido en estos episodios del modo carrera humilde y es que hoy voy a empezar de esta manera tenemos en la academia juvenil Antonio Villalba que lo que voy a hacer va a ser subirlo ya al primer equipo, ¿vale? creo que nos puede dar un gran rendimiento quiero que progrese junto a los demás para que suba más rápido de valoración lo que se me ha ocurrido es ponerle que sea medio centro defensivo, ¿vale? que yo creo que nos va a subir mucho más rápido tiene bastante ritmo, tiene estadísticas muy muy top y a ver si nos sale bien vale, recordad que tenemos tres ofertas encima de la mesa por Juan de Enríquez y Romero bien, pues Cristo Romero voy a rechazar la oferta se queda con nosotros Enríquez también porque es de la cantera y Juan de también sé que es de la cantera pero es que no me llama la atención amigos es que Juan de creo que voy a aceptar la oferta y voy a dejar que marche, ¿vale? porque tengo pensado dos centrales de garantías para este proyecto así que voy a aceptar la oferta por Juan de y vamos ya a los fichajes la gente tiene ganas de ver cuál va a ser el primer fichaje que tiene ByFactory pensado para este Málaga bien amigos, pues os va a sorprender quizás a muchos de vosotros sí el primer nombre que tengo en la lista para ser el central de garantías de este Málaga a largo plazo es Ronald Araujo sí a ver, mucha gente me ha dicho la opción de Mingueza, ¿vale? pero es que Mingueza no progresa tanto yo veo como mejor opción traer a Araujo en el caso de que se nos vaya mucho de las manos si no sea posible pues iré a por Oscar Mingueza que además nos puede jugar también de lateral derecho así que amigos, voy a ir a por Ronald Araujo que puede ser la primera gran bomba de este Málaga de Ruth Van Nistel y me reúno con Ronald Coman pues 6 millones amigos se cierra el acuerdo por Araujo jugador uruguayo de garantías para este Málaga ya digo que tenía como primera opción a Mingueza pero es que Mingueza no me transmite mucha seguridad si os soy sincero creo que este Málaga se tiene que recomponer de jugadores que a largo plazo nos den seguridad y Araujo nos la va a dar segurísimo y no solo él tengo pensado otro central que nos puede venir muy bien ¿Quién es el clave en la plantilla? acepto y tiene un sueldo bastante elevado un sueldo bastante elevado porque es jugador del Barça en eso tenemos que centrarnos así que cerramos el acuerdo amigos primer fichaje de este Málaga Ronald Araujo la segunda incorporación trata de este hombre como ya sabéis Ruud Valnister Roy es holandés y va a implementar algo novedoso en este Málaga y es que vamos a fichar jugadores españoles que va a ser la mayoría pero después también tienes algunas joyas holandesas que pueden venir a este Málaga por contacto directo de Ruud Valnister Roy y que pueden mejorarnos a la hora de todo así que voy a intentar el fichaje de Jaden Braff pero en forma de cesión voy a intentar la opción a compra ya digo que es un holandés bastante interesante que nos puede rendir bien tanto en banda izquierda como en derecha y vamos a ver si la opción de compra nos vale porque no quiero gastar mucho dinero y quiero esperar alguna venta más dos añitos me parece bien por si subimos a primera perfecto como veis yo estoy decantando por un Málaga de experiencia y jugadores jóvenes Ronald Araujo viene del Barça lleva el 3 puede ser pero Braff no quiere ese es el problema o sea que muchos jugadores no van a querer venir en forma de cesión el objetivo de los tres varios jugadores interesantes de la liga que pueden encajar vamos a ver si alguno nos interesa vale que digo que quiero darle también bastante potencial a la cantera porque se trata también de todo esto o sea no no solamente fichar jugadores creo que la cantera va a ser muy importante en este en este modo carrera humilde con el Málaga para la banda derecha tenía pensado de frutos vale jugador del Levante pero es que el problema es que cuesta mucho dinero vale amigos tenemos que hacer hueco en la plantilla vale así que David Arrubia acepto la oferta porque no va a tener muchos minutos el máximo de potencial que tiene es 75 entonces no nos la podemos jugar con eso tengo pensado otro fichaje antes de la primera jornada contra el Almería nos llega oferta por Cristian vale oferta de 2.400.000 me parece interesante sinceramente el chaval no me convence no me convence tenemos mejores jugadores para su puesto y tenemos que sacar algo de dinero vale Arrubia ha vendido y voy a hacer el segundo fichaje antes de ir al partido contra el Almería Elias Moriba vale voy a intentar la cesión de Elias no sé si nos van a aceptar la verdad es que tengo dudas si no después podría intentar el traspaso normal vale de momento vamos a cerrar el acuerdo con Ronald Koeman y estamos esperando a ver que nos dice Elias Moriba mientras tanto voy a fichar ya el delantero por petición expresa de Van Nils de Roy que se trata Brian Brobey jugador de 18 añitos holandés que puede darnos un rendimiento bastante bueno de hecho sube hasta 84 de media ya digo que es algo nuevo ver aquí en este en este Málaga jugadores como Brobey jugadores holandeses ya os digo que no va a sorprender vale porque Van Nils de Roy es holandés va a meter aquí muchos jugadores holandeses y creo que es bastante realista que en el Málaga con Van Nils de Roy de entrenador vengan Brobey pueda venir Braff así que amigos voy a intentar negociar por él no voy a intentar la cesión porque lógicamente la va a rechazar es cierto que nos hace falta un delantero en este Málaga y creo que Brobey puede dar un gran rendimiento no subáis más no subáis más no seáis pesados pues 5-200 amigos al final Brobey fichado para este Málaga vamos a negociar ya con el joven vale Brobey pide ser clave me gustan los jugadores así que quieran ser importantes en este proyecto pichamos de momento dos jugadores que pueden progresarnos mucho por eso le damos 5-000 de sueldo y Brobey bienvenido al Málaga vale amigos ahora con la llegada de Brobey y ojo que puede venir y le dais moriba vale vamos todo para arriba sí que es cierto que Quintana se puede quedar como suplente con Martín mirad las estadísticas de Brobey tiene pintaza este chaval amigos la nueva joya holandesa el nuevo Ruth Van Isle Roy y nada amigos tenemos partido contra la Almería ahora terminaremos el mercado de fichajes a ver si puede venir algún jugador tenemos 8 millones y ahora tenemos que ir a por las sesiones que van a ser fundamentales en este proyecto además de la cantera que yo insisto que hay que darle mucha continuidad y quiero contratar a algún jugador que tenga tanto experiencia como criterio para que nos traiga jugadores interesantes he mandado de momento una Holanda por eso me he esperado para mandar a una España que sea mejor en cuanto a experiencia de criterio vale chicos estos son los sliders para el modo carrera los que tenemos en todas las series esto es lo que hace dificultar mucho la definitiva vale que nos funcionen los modos carrera que tenemos más grandes pero que no sé cómo va a salir en un modo carrera humilde como este con el Málaga y voy a salir en el día de hoy con esto primera alineación con Soriano que de momento se va a quedar en la plantilla González Mejías Araujo Matos Enríquez que tiene que entrenar Muñoz como capitán Joaquín por la derecha Jairo Ramani y arriba Brobey y juega Araujo del titular también Brobey arriba hay muchas esperanzas en el chaval holandés es petición expresa de Ruth Van Nilsen Roy vale gente voy a estar muy concentrado jugando ¿vale? porque va a costar mucho o sea me lo intuyo que va a costar en cuanto a pases no es lo mismo jugar con el Chelsea o jugar con con otros equipos que jugar con el Málaga con estos sliders entonces nos va a costar todo mucho más Brobey ah era buenísima vale 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 Brobey la primera era difícil balón para Jairo se mete balón para Brobey uy lo que intentaba este chaval tiene cositas de crack os lo aviso desde ya te puedes subir al barco de Brobey que error vamos Brobey Brobey que se quiere meter pone el culo eso es balón para el 9 la pide Jairo en carrera Jairo 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 va Jairo esas las tienes que meter tío que bien Araujo para eso te quiero no me lo creo no me lo creo no me lo puedo creer que gol de mierda tío madre mía amigos de verdad impresionante macho lo de los Sliders estos están rotísimos tío que ha hecho tío oye tiro de Ramón madre mía te la lían en un palmo gente te la lían en un palmo cuidado que viene Centella es uno para uno atrás no voy a llegar madre mía que goles tío mira que vergüenza gente como podemos empezar así tío como podemos empezar así macho mira que goles me meten llevan dos tiros a puerta tío vamos a ver si nos sale esta Musifian solo bro no fuera de juego es de primeras a Brobey tío que escándalo tío si no han tirado prácticamente ni a puerta no no me lo vaya a expulsar porque me rayo que escándalo que escándalo de partido tío primer robo tío en mi cara es que observar como toco claramente balón es que toco claramente balón tío y luego ya la roja ya es otro escándalo es otro escándalo la roja aquí la roja aquí que intento meterle el pie claramente vale falta y punto ya está o sea no hay mal tenemos problemas es que Moriba ha rechazado Cristian Vendido yo sabía que Moriba lo iba a rechazar porque es pasar del Barça al Málaga voy a reforzar un poquito las pandas con el fichaje de Jadim Braz voy a intentar comprarlo cuesta solamente un millón y medio va a ser un jugador ocasional que va a ir entrando poco a poco vale es decir no va a entrar de primeras en el once porque hay jugadores con más experiencia que pueden jugar más partidos si que es cierto quiere firmar por 5 años quiere estar toda su vida aquí en el Málaga Jadim Braz es un Málaga diferente un Málaga también compuesto de españoles de holandeses y de también muchos jugadores latinoamericanos porque vamos a tener dos jugadores en Uruguay en Brasil en Argentina en Chile vale de momento lo que voy a hacer va a ser que Ismael Casas lo voy a reconvertir en lateral zurdo porque no tenemos ningún jugador en esa posición en la banda derecha así que tenemos a Alexander González al venezolano que está dando un gran rendimiento y tenemos partido contra el Rayo Vallecano allí en Vallecas partido difícil vale porque venimos de de un partido bastante malo contra el Almería vamos a estrenar esta segunda equipación que próximamente quizás también me pido alguna del Málaga vale bienvenidos a Vallecas bienvenidos a la segunda jornada de esta liga Smart Bank jugamos contra el Rayo Vallecano cuidado este partido porque empezamos fuerte tanto con Almería y Rayo ya digo que no jugaré todos los partidos bien estoy jugando de los más importantes que bien Villalba para Braz con el 14 de momento viene Braz la puede poner Braz tú 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 la quería cruzar pero nada venga que esta es la buena viene Hichan se quiere meter se frena Bucefian juega en corto mira que buena la pared Bucefian de nuevo se frena lo hace bien no le dejan va a tener que jugar para Ismael Ismael solo se da la vuelta Luis Muñoz no puede entrar como están defendiendo Braz que pare con Braz están defendiendo muy bien tirando la línea y todo tío está bien Villalba no te puedo creer match encontramos los espacios y tampoco amigos mucha tranquilidad mucha paciencia hace falta aquí Villalba entra por favor voy a quitar a Braz voy a meter a Ramani por la banda vamos por favor una una solo pido una Ramani solo pido una Ramani se mete balón para la Probeis de cara la aguanta no era ahí no era ahí tío es atrás no es prácticamente imposible con estos sliders o sea es prácticamente imposible pues nada 0-0 mejor decirlo que no hayamos conseguido ganar ni en la primera ni en la segunda jornada vale tengo aquí unos jugadores interesantes de Estados Unidos y demás a ver de Estados Unidos no me no me llama mucho la atención para este para este Málaga pero por ejemplo tenemos a Mohamed Tabuni Ramani ya ha subido un puntito de media se pone con 70 yosabes no está jugando nada estoy intentando venderlo pero no llegan ofertas por él voy a meter a Jairo en esa posición vale y nada voy a ir con esto vale voy a ir a simulación interactiva porque jugamos contra la Ponferradina voy a poner de nuevo 4 minutos y vamos a ver si podemos ganar el macho pero es que nos está costando mucho tampoco podemos hacer mucho la primera temporada porque tenemos 15 millones pero bueno algo se podrá hacer para mejorar aún más este Málaga yo creo que no sabe falta alguien en el centro yo sigo insistiendo en Islayz Moriba y también más que nunca el tema de los sliders amigos no sé si queréis que los toque porque son los sliders que usamos en todos los modos carrera pero claro en este nos va a costar todo mucho más o sea aquí los jugadores no tienen prácticamente media venga vamos por favor por favor vamos Ramani para hacer el primero amigas y el segundo Enrique jugador de la cantera como estamos jugando si que es cierto contra Rayo y Almería que son dos rivales directos a jugar contra la Ponferradina teníamos un inicio de Liga Smart Bank bastante gordo había entrado un ratito minuto 60 primer partido en la Rosaleda y a ver que tal como está Ramani desde que ha subido a media está desatado el chaval viene Ramani también viene Brobey mira que balón es para Brobey es para Brobey hay que mejorar los centros tío claro 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 no Brobey por favor ¡Gol! ¡Brobey! el primer gol que metemos con el holandés como que potencia tiene es el toro hay que ponerle un mote a este hombre el toro Brobey para hacer el primero amigos aquí en la Rosaleda la carrera es perfecta fallo en la defensa del Ponferradina para hoy dentro 3 a 0 cogemos un poquito de forma entra Villalba al campo pues se finía amigos en la Rosaleda ganamos por fin un partido tranquilo 3 a 0 hemos tenido partidos duros para arrancar con Manalmería y Rayo y ahora buen partido de Brobey y ha estado muy bien hay Jairo jugando de MCO que también es una posición que quizás podemos reforzar buen partido y primera victoria vale amigos y el último fichaje del episodio va a ser Alejandro Francés que va a hacer pareja con Ronald Alarujo yo tenía pensado traer a Mingueza y juntarlo con otro central pero al final me voy a decantar por esto vale porque francés nos puede dar bastante tiene bastante proyección y lógicamente voy a negociar porque es muy baratito cuesta solamente 2 millones de euros de hecho voy a intentar meter a Scassi en la operación a ver si es posible vale porque no lo quiero aquí 1.300.000 más Scassi amigos y bienvenido a Alejandro Francés aquí al Málaga club de fútbol que va a hacer pareja con Araujo ya digo que me gusta mucho el chaval tiene cositas Scassi tenía más media pero una edad prácticamente insoportable para este Málaga así que negociamos acuerdo otro fichaje más con este ya llevamos 4 quitando la incorporación de Villalba que es el quinto y aún nos quedan 7 millones para intentar reforzar la plantilla de cara al tercer episodio ya digo que Elias me gustaría no sé cuál sería la fórmula para traerlo porque Elias puede dar un rendimiento increíble en este Málaga puede ser el motor de ese centro del campo pero claro cuál sería la fórmula para traerlo pues es una de las grandes dudas y Alejandro Francés chaval de 18 añitos bienvenido al equipo bienvenido al conjunto de Rupan Lister Roy nuevo fichaje para este Málaga vale amigos yo quería también un poquito de experiencia traer jugadores pues con más edad pero el problema es que no puedo traer ninguno porque el precio se nos va de momento la pareja de centrales la tenemos formada con Francés y Araujo que me parece bastante interesante por cierto francés es diestro zurdo es diestro al igual que Araujo lo bueno es que el francés tiene 4 de pierna mal lo pongo por esa banda y perfecto la banda izquierda yo quería en 1 Tavares que es el recambio perfecto de Eliseu os acordáis de Eliseu que estuvo en este Málaga pero lógicamente a ver podemos ficharlo sí pero ya no tendríamos opción para nadie en el centro del campo y también está la opción de Bruce George que es un jugador ya retirado prácticamente quien más salió en agente libre es el chileno y firmaría solamente por una temporada y vendría como agente libre que es algo bastante bueno veremos también nombres como Jeremy y demás si pueden venir al club ya digo que el Málaga está lleno siempre de jugadores españoles pero también he querido darle ese toque de jugadores holandeses como Brobey y como Brav ya que a Ruba al Nistelroy pues los ha ojeado y son jugadores que pueden dar un gran rendimiento aún quedan cositas por mejorar yo a Jozabel lo quitaría de la plantilla intentaré un intercambio por algún jugador pero nos hace falta alguien en esa media punta así que posiciones para reforzar próximamente media punta más importante que nunca vale yo creo que nos hace falta algún jugador porque no tenemos ninguno en esa posición clave MCO no tenemos a nadie y a Enrique quizá la llegada de Ilaiz Moriba ayudaría más a este Málaga y después las bandas las tenemos bien cubiertas está Joaquín está Musifian está en la otra banda Ramani está Juan Cruz que pueden estar incluso Cristian Romero así que las bandas yo no las toca ir y después ya en el caso en el caso de que nos sobrará dinero nos hace falta alguien en la portería pero bueno podemos tirar con Soriano esta primera temporada así que nada amigos episodio muy largo hoy con este Málaga donde habéis visto mucho contenido fichaje yo creo que incorporación es importante y veremos a ver próximamente cómo terminamos tenemos 7 millones no creo que haya ninguna venta más porque es complicado yo estoy esperando que vengan a por Josaved a por algún jugador así pero sí que hay posiciones que reforzar como os he comentado así que os sigo leyendo en comentarios a ver si damos con la tecla en ese media punta y a ver qué pasa con Elaine Moriba porque hay muchas dudas con él así que nada amigos espero que os haya encantado espero que reventéis y que machaquéis el botón de like que pongas la campana y que te subas más que nunca hoy importantísimo que te suscribas y te subas al barco mañana tenemos modo carrera aquí en el canal y lo mismo el domingo tercer episodio de este modo carrera con el Málaga si veo un apoyo de locos yo lo subo al instante deciros que el modo carrera con el Milan se vendrá pronto porque tendremos episodio especial así que nada amigos se vienen cositas chicas buenas subas al barco porque este Málaga va a dar que hablar goodbye por cierto no he comentado nada de Isco pero es que es imposible traerlo porque tiene un precio muy elevado ¿vale? veremos a ver para la segunda temporada porque es una de las cosas que yo quiero implantar en este Málaga que Isco vuelva a su casa y Málaga la le la en ¡Gracias!